Hola y en este video te muestro cómo conectar Airpods 4 a un Windows Pues bueno, primero abrimos el Bluetooth en nuestro Windows Y aquí pulsamos para conectar un dispositivo Ahora voy a hacer un poquito más grande La imagen de Airpods Y bueno, ahora abrimos los Airpods y tienes que presionar dos veces con el dedo aquí Y aquí tiene que aparecer el color blanco Bueno, no puede aparecer, no de primera vez Pero tenéis que hacer Bueno A ver Y bueno, como podéis ver Está parpadando el color blanco Y aquí aparecen ahora Airpods Y conectamos Y ya está Y bueno, si os gusta el video Si esta función ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides A suscribirse al canal Hasta luego